Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a dos sujetos que atacaron con armas de fuego a policías y soldados. Dos sujetos fueron arrestados tras atacar con arma de fuego a elementos de la Fuerza Armada. Del Salvador Fáez el suceso tuvo lugar en el municipio de San Pedro, Perulapán. En el departamento de Cuscatlán, dijeron las autoridades. Según el reporte, militares junto a elementos de la Policía Nacional Civil PNC, realizaban un patrullaje cuando cuatro sujetos los atacaron. Tras la agresión, policías y militares lograron ubicar y capturar a dos de ellos, incautándoles un arma de fuego y utilizada en el ataque. Estos dos sujetos tienen suerte de estar vivos, lo digo por lo que hicieron. Porque los policías y soldados se están defendiendo, muchas veces les han quitado la vida. A los pandilleros a veces ni siquiera los capturan. Logran huir de la policía y los soldados, pero esta vez si los capturaron. Ya se están poniendo más buzos los policías y los soldados. Y corren detrás de estos delincuentes para capturarlos y meterlos presos. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Policías capturan a sujeto que tenía varias órdenes de captura en su contra. Un sujeto que era buscado por la justicia fue arrestado la tarde de este lunes, en la capital por agentes de la Policía Nacional Civil. El procedimiento fue desarrollado en el departamento de San Salvador por efectivos de la sección táctica operativa. Esto se trata de Dilberto Saldaña Aguilar, quien de acuerdo con la PNC, tenía órdenes de captura vigente por los delitos de posesión y tenencia de drogas. Asimismo, las autoridades explicaron que este arresto se enmarca en las acciones, que forman parte del plan control territorial. Así es, amigos y amigas, estas capturas se están haciendo en la fase 4 del plan control territorial. Y la policía sigue toda la noche buscándolos por los 14 departamentos de nuestro país, El Salvador. Se acabó esa tregua que estaba llenando de pandilleros el país. Los soldados y policías no descansan día y noche para traer la seguridad a nuestro país. Las 24 horas del día y los 7 días de la semana los andan buscando. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.